Siento el ansia asesina de un sistema sin solución Es la sociedad suicida quien soporta el dolor Me cargué esa mercancía, su carné conquistó la carne Yo pagaré con mi vida, bañarme en sangre de revolución Convertir su mundo en ruina con la ambición del emperador Y la rabia del terrorista Esto no es un juego, porque mi ego no puede perder Yo sé que me queréis, pero jover quiere morir joven Os voy a joder, sigo planeando el golpe Alzo el puño en cada frase, no hay punchline que sobre Cada segundo de la base, quiero que sufras, que llores Como un día de hambre, pienso pisar tu pose Descifrar tus disfraces, trapero de póster Tu postura es un cáncer, tú tienes cárcel Yo lucho contra el orden con barras de bronce Tú tienes calle, pero algún día tendrá mi nombre Ellos quieren tener casa, el cielo del pobre El hormigón nos dejó las migas Ciudad de barro, barriendo hormigas Cuidad del barrio, llama a tus amigas Porque juntas nunca serán vencidas Vine por la victoria de la víctima Yo violé a la violencia, a vuestra vanidad vacía Álvaro no avisa ni vacila Verán la valentía de Valencia ¿Quién será el primero que me nombre en vano? Ni siquiera yo me atrevo, te penetra un miedo sano Hoy lo muevo en tu ano, siempre gano Nada nuevo, feminista y vegano Porque me sobran huevos Esas princesas ya no persiguen perdices No me comparen con aprendices chupando apéndices Nunca fui principiante, soy el príncipe incipiente Procuro darte una lección en cada letra El profesor que se ensaña y os enseña Llevo en las entrañas la defensa del perdedor Si muero es para que el mundo sea nuestro Soy un monstruo, pero me muestro como un maestro Un refugiado luchador, yo fluyo en su océano El techo del trabajador no es suyo, es un préstamo Quien aporta el valor, orgullo en el tuétano Oigo mi voz interior, un murmullo a su huérfano Hoy me ha pedido una flor, a esos capullos pétalos Sé que soy el mejor, concluyo, acéptalo Soy el salvador, voy con el rol de Rob Roy Y en Rolls Royce con rock and roll no hay error Soy un toro con la autoridad del dios Thor El gran doctor del horror Yo torturé al terror Escapé de la esclavitud, escupí al explotador Escudo de rey Zulu, espada del libertador Las armas del sur contra el usurpador Justicia en tus manos, reclamo a la juventud Capucha en el barrio, jugando a ser Robin Hood Un último disparo, por la libertad común Decapidad al capital, con la exactitud de Excalibur Soy un traidor occidental, por la crueldad de la cruz La opresión colonial, voy a destrozar el tabú Se acabó el plus ultra, somos la puta lucha final Nos expulsan del club, pero el hip hop lo ocupa Del Bronx hasta Perú, el espíritu de Tupac La virtud de la pantera, no hay defensa Contra la leyenda negra, métrica de Kung Fu Para fundir a tu crew, estáis fuera de mi ring Es Harlequin, quieres ser cool, I am the new king No es un combate, esto es voodoo Un pin para ti, maniquí del marketing Tengo la llave que abre tu ataúd No podrás escaparte, con esa actitud escaparate Encárate, tu carácter contra mi karate No querrás ver mi carabé Acabaré tu cabaret con jarabe árabe Crearé cráter de cadáveres Explota el germen, se nota en mis genes Quiero la gloria de esa gente La derrota de Europa, como Jerjes Que tu novia se corra, como un hater Mi trap es una trampa No estoy buscando fans, sino haters Dame otro nazi, que sigo invicto Prepárate tonto, yo nací listo Ya es un clásico, si yo lo firmo Estaba escrito desde el parto Vine a romper tu contrato Partir tu patria Desde la cigüeña hasta la guadaña Yo soy Kiguaña El mejor rapero de España folia de España Proactivar tu patria Ese es un clásico, si yo lo firmo Libra no tiene ninguna En un celular No tiene ninguna Ese es un clásico, si yo lo firmo 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 Gracias por ver el video.